El sistema Metrobús va a cambiar la idiosincrasia del transporte público de la ciudad de Paraná. Lo segundo es que se implementa en las arterias principales de la ciudad, donde hoy requiere un cambio en la conducta de la ciudad, diríamos, del mejoramiento. Avenida Sani es la primera y la principal, porque hoy tenés un gran colapso de autos, la coordinación semafórica no está incluida en la red vial. La red vial está desarrollada los primeros 200 metros y después de ahí los próximos 2.300 metros que tiene Jorge Ñuberi hasta su intersección con Sani hasta Ñuberi, no tiene nada desarrollado. Lo que se desea hacer es un Metrobús puro o abierto con dos carriles centrales para que circule el transporte público y dos carriles con vía segregada para el transporte privado, diríamos. Autos y camiones en distintos sentidos, sentido norte y sentido sur. Dos carriles con vía segregada es que el auto particular, el camión o la moto no puede ingresar a donde está el Metrobús. Se ponen separadores físicos, ese separador físico depende mucho de la arquitectura que va a necesitar en ese tramo de la ciudad. El separador puede ser, en algunos lados hemos visto, como en Buenos Aires, es de cemento con revestimientos. En otros lugares es con conos que están a lo largo de toda la traza. Se hace toda una transformación de la zona. Lo que hace este sistema es mejorar la zona. Solo como se ve hoy va a ser un cambio totalmente porque va a tener iluminación, dos kilómetros y medio nuevo de iluminación, es toda iluminación LED. Los paradores van a ser paradores centrales que van a estar en el centro de la calzada. La gente va a ingresar, tiene que ingresar, como se debe ingresar al parador, por la punta de la calle, por la esquina. Va a cruzar, va a tener un lugar de descanso para si tiene que avanzar hacia la otra calle o si tiene que ingresar al parador, tiene un lugar de descanso con una rampa para que pueda acceder al sistema. Y es importante este desarrollo ya que en esta parte de la ciudad, en el corredor de Avenida Sani, vive casi el 20% de la población de Paraná. El desarrollo del Metrobús está ligada a la obra del desarrollo de la red cloacal, una obra que también se va a iniciar este año. Ya está llamada la licitación para esta ampliación. Y esto fue algo de lo que observaron los técnicos del gobierno nacional cuando evaluaron la zona para ver la factibilidad de la obra. Ese trabajo se está haciendo de que está planificado de que toda la red nueva de cloacas, pues se hace una red nueva, que ya está licitada, la municipalidad ya licitó, y el agua y gas y todo iría subterráneo, diríamos, todo con nueva infraestructura. Va a cambiar la altimetría de la ciudad de esa parte, se hace plano, diríamos, con pendientes para que la gente pueda desplazarse sin ningún problema o inconveniente. La vereda cambia, va a poder desarrollar un paso normal, una persona con una mamá con un coche, que nosotros, es lo que siempre dice, uno mira a la discapacidad o al problema que tienen, y muchas veces nos olvidamos del adulto mayor o de la mamá que va con un cochecito y no puede transitar o caminar con su coche porque tiene una vereda de un alto, la próxima vereda baja a otro. Hoy hay canales por donde corre el agua, diríamos, no hay, no está subterráneo. El 20% de la población vive alrededor de lo que es el corredor de Sani. Nosotros encontramos que la gente debe tener acceso al transporte público rápido y fluido, y bueno, encontramos que Sani va a ser así. Y como vamos a ver ahora en las imágenes, en Avenida Almafuerte, el sistema va a tener otra fisonomía. Será de un solo carril, reversible según el horario, pero algo distinto a lo que es el metrobús puro de la Avenida Sani. Sobre Almafuerte, el ancho no alcanza para ser un metrobús puro, entonces se encuentra que hay que poner una vía segregada exclusivamente para el transporte público. Una avenida central, una calle central, con un carril central para ingreso del colectivo desde que comienza su operación a las 4 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana van a ingresar por ese carril central. A las 11 de la mañana ese carril central se da vuelta, se hace reversible, y todos los que van a salir hacia sus casas, del trabajo o del centro a sus hogares, vuelven por ese carril central. Y el colectivo que ingresa comparte el auto con el que está ingresando a la ciudad, teniendo la parada a la misma altura donde tenía su parada anterior cuando ingresaba a la ciudad. O sea, la gente no se va a confundir porque va a tener paradas desplazadas para ingreso y egreso a la ciudad, pero cuando es reversible el carril, el colectivo para a la misma altura en una dársena interna de calle Almafuerte. No va a haber estacionamiento en el lugar donde estén las paradas. Las paradas están ubicadas cada 300 metros, y hay 200 metros que sí la avenida va a mantener el estacionamiento. Hay dos carriles de circulación que lo mantiene, y lo que se hace es tener estacionamientos donde no había hoy estacionamiento. Hay muchas partes del corredor Almafuerte que hoy no tiene estacionamiento y va a pasar a tener estacionamiento. Hoy encontramos que los vehículos que están sobre la primera parte, sobre el hipódromo, están atravesados sobre la senda peatonal de la vereda. Entonces eso se dejaría, se pone, se corre, y ahí van a estacionar los autos en forma paralela a la calle. Y más allá de que hay algunas voces críticas sobre este proyecto y que todavía quedan muchas etapas y mucho consenso por lograr en relación a detalles de lo que va a ser el Metrobús en la ciudad de Paraná, sin dudas que es una gran oportunidad para cambiar realmente el transporte público en la ciudad de Paraná. Conocemos más detalles de lo que va a ser esta obra. En la zona del centro diríamos la línea que van a correr sobre, propiamente sobre Sani, va a ser la 12, la 14, la 4, y lo que se está implementando es una línea cuadrada, lo que se llama cuadrada es porque va a recorrer cuatro bulevares principales de donde está hoy la traza de la ciudad, que es Sani, Blas Parera, Ambrosetti, hasta llegar a Ramírez, Ramírez hasta Avenida de las Américas, se hace una continuación de 200 metros hasta Miguel David, y Miguel David, esa es la famosa línea cuadrada, que va a tener sentido horario y antihorario en el sistema. Las líneas que se van a incorporar por calle Almafuerte va a ser la línea 4, la 22, la 23, la línea 12 también, y la 14, que van a acceder al, se incorporaría la 1 y la 5 en un tramo del recorrido. En el centro van a tener su recorrido habitual hoy, cambiando el sistema, se está licitando nuevamente el sistema, y van a cambiar. Las ventajas de este sistema es que Sani va a tener un colectivo cada 6 minutos, con este sistema, cada 6 minutos uno debería ir a un parador y esperar 6 minutos al próximo colectivo. En Almafuerte, con la cantidad de ómnibus que va a haber, cada 4 minutos debería estar pasando un colectivo, y en la zona del carril exclusivo, que es a partir del hipódromo y de 5 esquinas, un colectivo cada 3 minutos lo llevaría al centro, lo acercaría al centro. Algunos van a, siguen de largo para ir a tomar San Agustín, y otros van a ir a Casa de Gobierno, pero al centro específico que es la peatonal, debería demorar 3 minutos, en cada 3 minutos un coche. En Avenida Sani lo que tiene son paradores, los paradores tienen accesibilidad, van a tener lugar de descanso, para que pueda acceder. Se debería tener un parador ubicado donde se pasa la tarjeta SUBE, porque en el sistema, y se debería ingresar directamente y combinar, permitir llegar ahí, pasar su tarjeta SUBE, y poder combinar con otro colectivo que va hacia otro lugar de la ciudad. Eso es lo que se conoce como Metrobús Cerrado, que es una puerta de acceso, que se ingresa y uno puede combinar con otro colectivo en otra estación, que vaya hasta otro lugar pagando un solo boleto. Eso es lo nuevo. Lo otro que se está pensando sobre ese corredor, es que tuviera que tener lugar para dejar la bicicleta en una parte, dejar la bicicleta para combinar el modo bicicleta con el modo transporte público. Son dos modos que se llevarían muy bien, porque uno puede acceder del barrio en bicicleta, deja su bicicleta, porque todo eso va a estar con seguridad, debe tener seguridad, y puede combinar otro medio de transporte. Lo importante es que estamos pasando de una ciudad del siglo XIX, una ciudad del siglo XX o siglo XXI. Hoy las líneas tienen recorridos de hace 50 años. Esto es nuevo, la gente debe empezar a caminar 300 metros para tener líneas rectas, para llegar más rápido a su lugar de trabajo o a su destino. Muchas veces uno debe pasear y no tiene lugar para llegar, porque tiene que combinar dos o tres líneas. Acá es con la combinación de una, llegaría hasta otro lugar. No deberían entrar todas las líneas al centro y tomar del centro a un barrio. Acá sería una combinación de una línea recta con un barrio, con otra línea de un barrio. El pavimento tiene que ser hormigón, porque el peso del transporte público y su frenada lo que hace es tener defectos en el pavimento. Con el agua se va rompiendo con el paso del tiempo. El hormigón lo que permite es la mayor resistencia y mayor durabilidad y genera menos rispideces en la circulación del vehículo. Todo esto debe estar en los 15 kilómetros que tiene el sistema nuevo de Metrobús. Nosotros hablamos de sistema porque, más allá de que sea Metrobús puro, carril reversible o carril exclusivo, es un sistema, concepto de sistema de transporte público.